...hoy ante estos medios para conversar un poco con respecto a la usurpación de derechos del artista cancerbero como también de 17 productores, ok, en donde en su momento el señor ciudadano Leandro Ciro Áñez se está acreditando las obras en su totalidad del artista y en donde no nada más se representa la producción fonográfica sino también ante otras vidas internacionales se está acreditando el que él fue quien escribió las letras y estuvo también presente en la composición musical estamos claros de que si trabajó en tres obras importantes del mencionado artista pero que no corresponde todas las obras en su totalidad bien, nosotros acudimos a diferentes vías y medios aquí en Venezuela interponiendo lo que es la denuncia ante el Ministerio Público querella ante el circuito judicial penal del estado de Aragua y posteriormente en vía administrativa SAPI distintos artistas de la escena regional aragüeña en la música hip hop que vienen siendo víctimas de la vulneración de sus derechos a través de este personaje el cual nos abocamos nosotros a través de todas las instituciones y los órganos competentes para hacerle una solicitud y un llamado a que se sume al proceso de resolución de la controversia en medio de todo lo que se ha generado con respecto a la música de nuestro hermano es conveniente también recordarle a todas las personas que nos ven a través de los medios que este es un trabajo que ya lleva alrededor de dos años donde se viene desarrollando de manera silenciosa y agotándose todas las vías administrativas y legales hasta este momento donde ya el órgano SAPI a partir de una resulta formal hace la notificación y aquí nos encontramos reiterando ese llamado para que nos aboquemos a la institucionalidad a los órganos competentes para solucionar la controversia Llegó la hora de la justicia para nuestra familia, para los músicos quienes de alguna manera u otra apoyaron a Cancerbero durante toda su carrera es momento de que todos nos volquemos a apoyar esta buena noticia que nos ha llegado porque como lo veníamos diciendo siempre en cada una de las entrevistas y en cada uno de los espacios que nos abordaban a nosotros como familiares de este gran artista ha llegado el momento de que se cayeron las caretas de todos y que de quienes se aprovecharon del talento de este muchacho que con esfuerzo, con sacrificio y con tanta... con muchas carencias pero con mucho talento logró llegar a la cima donde hoy en día se encuentra entonces nosotros lo único que podemos decir que esto es un acto de reivindicación esto es un acto de justicia y que estamos muy contentos y muy felices por todo el trabajo que ha hecho el equipo legal de Cancerbero apoyando a mi tío Cheo, a mi tío José, el mejor conocido como Cheo y que estamos sumamente agradecidos con toda la fanaticada con toda la gente que ha logrado que este objetivo se haya cumplido estamos felices, damos las gracias y seguiremos trabajando por la reivindicación y por la justicia de Cancerbero por la justicia de este muchacho que ha dejado un legado ya no digamos que nacional Cancerbero se ha convertido en un referente mundial es que hay un concierto natural pero que el муж subconscionado es un pico legal skin que se encuentra elice con un salón es que está retirada lo un tipo natural nacional